Se instalaron las cuatro columnas para poner después los respectivos equipos de iluminación. Perfecto. Va tomando forma el hecho de tener la cancha. Ahora falta que venga la empresa a poner el sintético. Sí, yo estimo que en transcurso de dos semanas, diez días, lógicamente, la fecha que estimamos que deberían estar acá en Paraná, comenzando a instalar la alfombra. Pero tenemos que hacer un ruego, que no llueva. Totalmente, para que se puedan seguir terminando las obras civiles, que sería vereda perimetral, alambrado, la colocación de precisamente lo que continúa de las columnas, que sería el hormigón, ya fijarlas. En fin, es un trabajito, ¿no? Bueno, pero de cualquier manera, se sabe ya que estarán las leonas en Paraná cuando se inaugure la cancha. Sí, es la idea. Se está avanzando sobre eso. No te lo quiero asegurar con fechas exactas, pero es lo que se está apuntando a hacer para la inauguración. Sí, puntualmente. ¿La leona con quién? ¿Con Robin? No, se trataría de armar un partido internacional. Ese es el objetivo. Contra un seleccionado que venga a visitarlas a la Argentina. O sea que vamos por el buen camino. Vamos por buen camino. Hasta ahora, la relación con Confederación Argentina es muy fluida en ese aspecto. Tanto Robin como la Confederación Argentina tienen la intención que suceda ese tipo de acontecimiento acá en Paraná. Y bueno, es cuestión de afinar un poco el lápiz en fechas y en la parte organizativa. Pero antes de enfocarnos en eso, obviamente, es enfocarnos en terminar la obra y tener la cancha, porque no podemos traer leona si no tenemos la cancha. Por supuesto, ¿no? No, no. Por eso viene el ruego de que no llueva para permitir que se terminen los trabajos ahora que estamos embalados en terminarla. Sí, efectivamente. La idea es, en el mes de marzo, darle la última estocada como para definir ya la cancha y poder empezar a usarla, ¿no? Gracias. 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 Gracias.